¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están los chicos del Jardín Santa Clara? ¿Cómo están las familias? Les quería contar que a partir de ahora, todos los martes, vamos a empezar a hacer yoga, ejercicios de yoga. ¿Para qué realizamos ejercicios de yoga? Es muy importante porque nos ayuda a poder concentrarnos, a poder respirar, a tener mayor dominio de nuestros pensamientos y de nuestro cuerpo. ¿Sí? Para poder relajarnos cuando hay situaciones que no nos gustan, que nos hacen enojar. Bueno, los ejercicios de yoga nos ayudan a poder autorregularnos. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ir de a poquito. Hoy les preparé un ejercicio que se llama el ejercicio de la postura del gato. Sí, de la postura del gato. Vamos a ir aprendiendo algunas posturas de a poquito. Hoy, que es el día que vamos a aprender la postura del gato, hay que concentrarse, tomar aire y relajarnos. ¿Sí? ¿Están listos? Vamos. Bueno, para empezar nos vamos a sacar las zapatillas, ¿sí? Vamos a estar descalzos y vamos a buscar en casa un lugar cómodo, ¿sí? Donde nos podamos estirar o poner una colchoneta, una manchita, lo que tengamos en casa, ¿sí? Y vamos a empezar. Para empezar nos arrodillamos, las rodillas tienen que estar a la altura de la cadera. Apoyamos las palmas de las manos a la altura de los hombros y vamos a respirar por la nariz. Y soltamos. Y cuando soltamos, la pera tiene que estar apoyada en el pecho. Relajamos. Tomamos de vuelta algo por la nariz. Y cuando soltamos, la pera apoyada en el pecho. Hacemos fuerzas con las manos. Relajamos. Relajamos la espalda. Y de vuelta. Sostenemos un ratito. Nos acomodamos de vuelta las manos a la altura de los hombros. Apoyamos bien fuerte las manos. Tomamos aire. Soltamos. Pera contra el pecho. Y empujamos para arriba la espalda. Haciendo fuerza con las manos. Ahora que ya sabemos la postura del gato, vamos a realizarla tres veces más. Tomamos aire. Soltamos. Pera contra el pecho. Empujamos con las manos. Fuerte contra el piso. Y relajamos. Y relajamos. Tomamos aire por la nariz. Soltamos. Escondemos la cabeza. Y hacemos fuerza con las manos. Sostenemos un ratito más. Fuerza, fuerza, fuerza. Y relajamos. Última. Tomamos aire por la nariz. Soltamos. Soltamos y escondemos la cabeza. Pera contra el pecho. Pujamos fuerte con las manos. Uno, dos, tres. Muy bien. Para finalizar, vamos a sentarnos en el piso con piernas cruzadas. Tomamos aire. Extendemos los brazos hacia arriba. Y bajamos. Soltando el aire. Una vez más. Soltamos. Movemos los hombros hacia atrás. Uno, dos, tres. Muy bien. Bajamos la cabeza. Estiramos un poquito más. Hacia un lado. Hacia el otro. Sostenemos con una mano. Ayudándonos a estirar más el cuello. Hacia el otro. Sostenemos un ratito más. Y relajamos. Saludamos al sol. Muy bien. Gracias por participar. Un beso gigante. Nos vemos la próxima.